Y muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video, como dice el titulo mi gente tenemos lo que seria nueva actualizacion beta de pejichar, salto hace pocos minutos a su pagina oficial, estamos hablando de la version beta 1.76.0 Ya nos trae la ultima version del juego, hasta el momento que seria la 0.145.0, cierta corrección de errores y la ultima version del juego para que lo tengan presente, que se sugiero actualizar, ya saben que en cualquier momento Niantic le da por forzar la aplicación, entonces lo mejor es estar preparados ya con la version totalmente actualizada Se habían recibido reportes de que habían baneos en el momento de actualizar y que tal la vuelta, entonces hagan lo que yo les aconsejo en ese momento con el fin de evitar eso, aunque no es que se asegure que este pasando realmente por esto Pero para los que piensan esa vuelta, entran a acción de dice versión beta, los voy a llevar directamente a mega, si tienen problemas en el momento de descargarlos, recuerden que yo voy a dejar un link externo aquí en el comentario fijado Para que ustedes lo puedan bajar o actualizar, para hacerlo lo que yo sugiero es borrar datos, entran aquí a la aplicación, borran datos, desinstalan lo que seria el pgshar anterior o el pokemon go original Para hacer una instalación totalmente limpia, hay gente que lo instala encima y no pasa ningún tipo de problema, pero bueno, yo sugiero desinstalarlo, borrarlo, lo que es el anterior pgshar Y ahí si volver a instalar la nueva versión que ya nos quede totalmente limpia, ok, aquí ya podemos validar, tenemos lo que es la versión 1.76.0, el 0.245.0 de pokemon go Pero ahora no ha sido implementado nada más y pues es de esperarse porque pues con la situación como está, el tema de baneos yo creo que mejor se deben preocupar es por darle algo más de seguridad en caso de que se pueda en vez de agregar más opciones Hay que esperar a ver que pasa con los de pgshar, esperemos que todo se pueda solucionar, entonces mi gente, vayan actualizando, vayan haciéndole para que no los vaya a tomar por sorpresa el día que se force la aplicación Espero esta beta les vaya un poco mejor a los que todavía le estaban presentando problemas, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta un próximo video Gracias por ver el video